hola amigos cómo están yo espero que todos se encuentren bien que sigan visitando mi canal que bueno que traigo ahorita estamos en siembras y trasplante de todas las suculentas que yo tengo en mi vida se han crecido se han vuelto más grandes en fin tengo que cambiarlas de matera porque ellas ya se están multiplicando a mí aquí les traigo la suculenta la hecheveria prolífica también conocida como la hecheveria prolífica mora también le dicen miriam ya que es una especie originaria de la ciudad de méxico y más del estado de puebla ya yo tengo un vídeo aquí hablando sobre ella pues sí que hoy no vamos a profundizar bien bien en esta planta ya que está suculenta ya le habíamos hecho todo el proceso de la ip de científico de esta planta ya que puede ser destacada en la reproducción múltiple y muy rápido crecimiento de ahí su nombre científico de prolífica como ven yo les estoy cortando ella le crecen la vara floral lo que llaman la clara por floral y desde ahí también se pueden coger los esqueletos para ir multiplicando más en la planta yo la tenía en un recipiente de plástico pequeño cuadrado pero ya me tocó buscar uno más grande para que para cambiarla porque donde estaba se sentía que ya no tenía ni oxígeno no se sentía bien y era necesario ponerla ya a que ella vuelva a su estado de reproducción la iluminación semi sombra al pleno sol la altura crece hasta 15 20 centímetros de alto y 9 centímetros de ancho el sustrato drenaje rápido riego normal temperatura mínima 2 grados centígrados reproducción por semillas retoños y esquejes de hojas por tallo que lo que estamos haciendo precisamente en este momento y su origen como ya les dije es méxico puebla como se podrán dar cuenta quitamos todas las varas florales una a una bueno esas que no sirven precisamente para reproducir mucho más esta especie por lo tanto esta hecheveria de la familia de las crasuláceas crece en forma de roseta con hojas gruesas y carnosas como la gran mayoría de las suculentas bueno se debe cultivar en un espacio bastante airado con mucha luz sus hojas son de color verde claro muy bonito el color de esta suculenta a mi lo que me encanta esta suculenta es que ella es muy yo la tengo entre las primeras creo que si siempre la he tenido entre las primeras suculentas que debe tener una persona que se inicia en el mundo de las suculentas las que están haciendo colección de suculentas yo no la pondría entre las primeras es para los principiantes solamente ya que los coleccionistas casi no les gusta tener estas plantas que se multiplican con facilidad sino que son muy difíciles de adquirir y tener dentro de una colección porque porque ocupan espacio van llenando rápido la matera y bueno a mí me encanta es por eso precisamente por la facilidad en que ella se multiplica es fascinante verla como ella va creciendo al lado de una y de otra le gusta vivir en colonia esto se llama colonia porque le gusta vivir entre ellas o entre otras también forman una colonia ya yo les he venido hablando de los sustratos los sustratos no son exactamente como yo les digo o sea los sustratos que yo les digo son los que yo uso pero ustedes también se pueden adaptar a un sustrato que a ustedes les guste que sea cómodo para ustedes y sobre todo económico verdad yo lo uso por lo económico porque me ha dado resultado y lo principal yo no tengo plagas en mí pero bueno amigos llegamos hasta aquí les deseo felicidades a los nuevos que han llegado hola hola y a todos los que me ven un abrazo chao y 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